modelos el iphone 6s y el iphone 6s plus por fuera son prácticamente iguales a los anteriores aquí yo traigo un 6 plus exacto no cambia casi nada es un poquito más alto este un poquito más grueso básicamente cambia en los cambios más interesantes están por dentro le pusieron una función que se llama 3d touch así como toca en tercera dimensión con lo que tú seleccionas algunos de los iconos por ejemplo la cámara que la cámara yo lo seleccionó oprimo un poquito más y ya me da opciones ahí luego luego para poder tomar una foto tomar una selfie grabar un vídeo etcétera no haces nada más que tomar lo tomas y ya antes habría que abrir la cámara y seleccionar lo que tú querías hacer cerrar la de afuera y ponerla de adentro exacto también en el correo y también conocer leyendo tus listas de mensajes y con este 3d touch dejas seleccionado a presiones un poquito más la pantalla y te aparecen hay opciones ese es el cambio más digamos que se ve que le hicieron a esta a este modelo del s porque encima de los dos el s y el s plus ciclos ese porque en la pantalla es una capa que detecta la presión que es con tu dedo y es como todos no va a admitir que le pongas mi quitas seguramente no o algún tipo de mica especial que pueda transmitir la presión que le haces en capacidades a 16 gigas 64 y 128 mucha gente se queja del 16 sin que es muy poca memoria y 128 es mucho y diciendo sí pero finalmente hay mucha gente que no usa el teléfono más que para tomar una foto y de vez en cuando y redes sociales igual 16 de sobra no quién sabe ya están a la venta la gran pregunta es me conviene cambiarlo o no lo que toda la gente pregunta yo creo que si tienes uno anterior no vas a ganar mucho si vas a cambiar ya de modelo de teléfono pues si te conviene el nuevo aunque no están baratos no eso es importante que están 40 por ciento más que estaba viendo aquí la cifra uno de 16 gigas si el iphone cuesta el 6 el 6 14 mil no es el 6 el 6 es el chico hay chico y grande no bueno el chico el grande cuesta que el más barato 14 mil y el más caro hasta 20 mil mil 700 se va ahí hubo que ajustaron el precio y luego la paridad del dólar también pegó un poquito en estos pero bueno finalmente la cámara está mejorada el anterior son 8 megapíxeles está ya son 12 megapíxeles 50% a partir del primer minuto de mañana los venden al que quiera irse a gastar una fecha al que quiera irse a gastar ahí está si se lo compran pues platíquenos cómo les fue por fuera son idénticos si lo volteas y lo ves tiene una letra s abajo de la palabra iphone es toda la diferencia y hay un nuevo color que es un color ahí como rosado para la gente que le guste lo puede comprar bueno te agradecemos mucho con mucho gusto gracias muy buenas noches